Señores, amigos, muy buenos días para todos. Yo Mario López es funcionario de pinturas. Ahora nos llamamos ¿Cómo lo pinto? ¿Cómo lo pinto? Todo lo que tenga que ver con pintura y más. Y en este más, pues, lógicamente, salud, visa americana, bombero, fui bombero de la ciudad, íbamos a montar la ciudad, mi perrita y la comida. Pero, muy contento. Preguntas, siempre me preguntan la gente. Gracias por que esas preguntas me dan ideas para nutrir mi canal. Hoy me pregunto algo. ¿Cómo me hacen las preguntas? Hacen el comentario en el mismo YouTube, me llega por correo electrónico, por Gmail, me llega comentario de YouTube y entonces me preguntan cosas. Bendice, Señor, que ya estoy a punto de llegar a los 2.000 seguidores. Ojo, 1.997. Gracias, te doy, Señor, y gracias a ustedes por seguirme, por estar acá en nuestro canal. Hoy me pregunto a alguien que le hiciera un resumen de las diluciones, de cómo se diluyen casi todo en el mercado. Es decir, ¿cómo? ¿Qué cantidad se le agrega de agua o de sorbente a las pinturas? Entonces, voy a hacer un resumen, un resumen, les presento a mi niña hermosa. Venga, venga, ves, venga, venga. Les presento aquí a la preciosa de la casa que acaba de subir el sol. Acaba, díganles, miren lo hermoso que ves. Ay, eso es una cosa preciosa. Las diluciones. Es decir, tengo una anécdota con un amigo, un mecánico, diluciones. Es decir, ¿cuánto se le agrega de agua o de sorbente a las pinturas? Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia cree que por ser más gruesa, es decir, por ser más espesa, la pintura es más fina y eso es falso. Se llaman sólidos por volumen. Entonces, la anécdota con el mecánico amigo Juan, ojalá me esté, lo vea en este video alguna vez, yo le regalé un galón de pintura y él me dijo que le había agregado una parte de agua. Es decir, este es un galón y esta es la marca de un galón y él le había agregado un galón de agua y que eso no le pintaba. O sea, él lo que hizo fue una dilución uno a uno. Eso, pues lógicamente, le baja totalmente las propiedades a la pintura. Y eso es lo que sucede en el mercado de las pinturas. Nosotros, en las pinturas, les voy a hacer un resumen que ese seguidor me pidió, así básicamente de lo más vendido, cómo son las diluciones de las pinturas. Entonces, nos vamos a los vinilos. Entonces, un vinilo. Un vinilo es diluido cuatro partes, es decir, nosotros tenemos cuatro partes, es decir, cuatro galones. Esta es la mezcla de cuatro galones. A esas cuatro galones, por un galón. Es decir, un galón de agua. Esa es una dilución que nosotros la llamamos cuatro por uno. Es decir, cuatro partes del vinilo por una parte de agua. Eso se debe diluir así, pero la experiencia del pintor en ciertos lugares, usted le puede ir agregando poquitos, porque probablemente el trabajo es lento y se te va espesando. Es una experiencia de muchos años. Los esmaltes. En los esmaltes, digamos que este es un esmalte sintético, vamos a ver un esmalte. Entonces, los esmaltes también tienen una misma situación. Por un galón, pues los esmaltes sí no se manejan en cuñentes probablemente. Entonces, tenemos un galón y se le agrega un cuarto de vaso. Es decir, también es una dilución cuatro a uno. Podríamos decir, para que no tengamos tanta confusión, acá en el vinilo lo podríamos hacer, vamos a hacer todo, lo vamos a hacer en galón. Es un vinilo, digamos un galón de vinilo, esto es un galón, se le agrega un cuarto de agua. O sea que estas diluciones son cuatro a uno, ¿cierto? En lo que llamamos pinturas base agua y base solvente. Ahora, vamos a una laca. Las lacas, por su consistencia, por su composición, por su resina, muchas de las lacas no admiten demasiado tíner porque vienen a viscosidad de aplicación. Pero si yo tengo un galón de laca, el estándar normal, el estándar normal es agregarle un cuarto del 21.014 o tínero para lacas en el fin. O sea que aquí la dilución es también cuatro a uno. O sea que un estándar mundial de diluciones son cuatro a uno. Vamos a las pinturas un poco más sofisticadas. Las pinturas, digamos, los poliuretanos. Los poliuretanos también podríamos decir que ya son las pinturas que llevan un catalizador. Entonces yo voy a trabajar un galón. Entonces un galón de poliuretano tiene un galón, tengo un galón, lleva un cuarto de catalizador y lleva un cuarto de disolvente. Ya esta relación de mezcla es un 4-1-1. Así lo llamamos en el negocio de pintura. Y en los poliuretanos hay que dejar activar 15 minutos antes de aplicar. Activar es que yo catalizo y dejo ahí en el envase que reaccione y ahí sí lo aplico. Acuérdense, estos productos te dan máximo dos horas de aplicación. Ojo, si yo no necesito catalizar todo un galón, lógicamente ahí es donde entra la experiencia y catalizo 4 a 1 lo que yo voy a necesitar. Igual con un epóxico, esta medida también es basada para un epóxico. Los epóxicos más tradicionales son el 4 a 1. Un galón, un cuarto de catalizador y un cuarto de disolvente. Aquí hay un poco de diferencia en la experiencia. Yo le agrego un cuarto más de disolvente. O sea, yo juego con una relación de mezcla, esto es para un epóxico, una relación de mezcla 4-1-2. Esto es un poco técnico, pero acuérdense, esta es la manera profesional de cómo diluyo yo una pintura, cómo la trabajo. Cuando ustedes necesiten preguntarme a mí que van a pintar algo con el mayor de los gustos, yo los visito, garantizadamente. Ese es el éxito de la Feria del Pintor, su asesoramiento. Hay otro producto que se llama las lacas catalizadas para madera, lacas catalizadas, muy usadas todavía, pero esas lacas catalizadas trabajan 8 a 1. Es decir, que yo tengo que coger 8 partes de la laca por una parte del catalizador y no llevan disolvente. No llevan disolvente. Por último, para esa persona que me preguntaba cómo era la manera mejor de catalizar, yo les doy un consejo. Normalmente, cuando yo era técnico de una compañía y pues empezó a llegar al mercado los coloretanos, empezaron a llegar al mercado todos estos productos, las personas, cuando catalizaban un poquito, cogían un envase de gaseosa. Digamos, yo tengo un envase de gaseosa plástico, ¿cierto? Yo cojo un envase de gaseosa y los envases de gaseosa los partían a la mitad, los usaban como una especie de tarro o de envase para preparar, pero acuérdense que los envases de gaseosa no son rectos, no son rectos, o sea que no tienen una medida adecuada. ¿Cuál es la recomendación? Conseguir envases metálicos, normalmente de leche clean, pues de leches en polvo, pero los envases tienen que tener recto y digamos que la parte inferior totalmente recta para usted hacer una catalización real. Y existe una regla, nosotros tenemos una regla para medir, por ejemplo, proporciones de 4 a 1, 5 a 1, 8 a 1, 6 a 1, entonces usted sumerge un poquito, 1, 2, 3, 4 de pintura y luego una de catalizador, lo sube y luego lo sube 2 de solvent. Esa es la manera profesional de cómo debo de catalizar un producto. Un abrazo para todos, los videos los hago cortos, sencillos, las personas me entiendan, pero ahí le contesto a ese seguidor que le dijo que le hiciera como una especie de resumen de cómo diluyen las pinturas, cómo debo de, qué cantidad, o no le puedes agregar demasiada agua. No porque tú le agregues disolvente o mucha agua, vas a tener más pintura. Recuerden, hay una frase en pintura, más es menos, es decir, ¿qué quiero decir con eso? No necesitas dar 3 a 4 manos, no, si tú logras que lleva el anticorrosivo, que ya es una mano, y le agregas 2 manos del producto, no necesitas darle una tercera o una cuarta, entre más manos se te puede acolchonar y los solventes no se evaporan y te queda mal la película, te queda tactoso, te queda débil, no te resisten el tiempo porque no hay una buena evaporación del solvente. Un abrazo para todos, recuerden en compartir estos videos, en seguirme, en reproducirlos, muchísimas gracias a todos.